Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a cocinar salsa de tomate. Los ingredientes son cebuya, tomate, este es tomate de la Berta, acete para friar, sal, y sacarina. Ahora, acompáñame a cocinar, chicos. Está encendido ya. Vamos a echar un poco de aceite. Ahora, vamos a encender la campana. Echamos la cebolla. Echamos un poco de sal. Hasta cuando la cebolla se encaja el color, ya vamos a echar los tomates. Y ya está, tiene color rojo ya la cebolla. Ahora, vamos a poner los tomates. Cuando tienes muchos tomates, no hay que tirar, hay que usar salsa de tomate. Dejamos hasta que se cocina todos los tomates. Mientras, vamos a dejar poner la sal. Echamos un poco de, dos de sacarina. Y ya, vamos a tapar. Ponemos lauren. Piminta. Y vamos a mezclar. Mira, chicos. Mira, la salsa de tomate. Tomato sauce. Vamos a dejar mucho tiempo así, con un fuego lento. Y luego, voy a tapar este. Luego, vamos a echar un vistazo otra vez. Pero este tenemos que cocinar mucho tiempo. Vamos a ver un vistazo las tomates, la salsa de tomate, chicos. Este ya está. Este, vamos a batir, chicos. Lo quitamos, las hojas de verde. Hoja de laurel, lo quitamos. Vamos a batir. Bien. Lo Vinicius. ¿Ves? Lo colamos. Lo ponemos así. mira chicos la salsa de tomate ya está ya está hecho mira que color si nos gustan mis videos suscríbete en mi canal en spin blog y muchas gracias a todos hasta el próximo video gracias